Música Que desgraciadito ha sido Que desgraciadito ha sido Aquel que siempre ahí no coge Si el cabajito ha perdido Música Ay, tú nunca la desampare Ay, tú nunca la desampare Ay, que la única que te quiere Es en este mundo y tu madre Música Como castillo de arena Como castillo de arena Ese fue pa' mí tu amor Ese fue pa' mí tu amor Música Tampoco era la firmeza Música Tampoco era la firmeza Y son Y son fatiguitas mortales Las que se lloran por dentro Y las lágrimas no salen Música Crea tú que te olvido No crea tú que te olvido Aunque yo no vaya a verte Mi gusto sería tenerte Que siempre al ladito mío Hasta que llegue la muerte Hasta que llegue la muerte Música 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 El baile nadie lo espera Nadie lo espera Nadie lo espera Porque el baile nadie lo espera Que dale de betún De betún Usa la bota Ay, dale de betún De betún Usa el tacón Ay, eres más bonita Que un tirazo No crean Ay, eres más bonita May Ay Chau Ay, eres más bonita Sabra Tu Tu Ay, eres más bonita Mi Ay